Namaskar y buenas tardes, o buenas, ay, algo pasó ya con la computadora, espero que nuestra internet va bien, nuestra conexión, ojalá no vamos a tener los asuntos que a veces pasan aquí, porque estoy en el campo, campo muy bonito, pero a veces el internet crea un problema y inmediatamente cuando yo empecé, parece que esto estaba pasando. Entonces aquí estamos para la última tertulia de este año, hemos tenido mucho, el año pasado había como una o dos tertulias por mes, este año hemos empezado cuando posible con tertulias semanales y ahora este va a ser el último, así que el resto de diciembre es un tiempo de reflexionar, de recargar, de planear por el año que entra, porque tenemos muchos planes para el año que entra con el movimiento de Mujer Despierta. Entonces empezamos de nuevo el martes 12 de enero. Entonces esta es la última tertulia, de lo que vamos a hablar depende de ustedes. Este año ha sido muy libre con las preguntas, sin temas, solamente en octubre, cuando era el mes de Mujer Despierta tuvimos cuatro temas diferentes, pero el año que entra va a ser diferente. Vamos a tener un tema de cada mes. Enero es de empoderamiento, febrero es de bienestar físico, marzo es de justicia social, abril creo que de bienestar mental, mayo de menstrualidad y así continuando hasta diciembre. Cada mes con un tema y en este tema, en este mes hay un tema, hay una conferencia, cada mes una conferencia gratuita, virtual, entonces todo el mundo puede asistir. Un fin de semana probablemente el domingo, la primera será, la primera conferencia será en el tema de empoderamiento el domingo 24 de enero. Entonces, cada mes tienen, si todo va normal, cuatro tertulias y la última tertulia del mes siempre va a ser como preguntas libres, como ha sido, pues como hoy por ejemplo, y los otros van a tener temas. Entonces al inicio de la tertulia yo voy a explicar un poquito acerca del tema y después pueden hacer las preguntas relacionado con este tema, ¿sí? Este es para el año que entra. Entonces, dado que esta es la última tertulia de este año y libre con todas las preguntas, aprovecha. Saludos desde Bolivia, abrazos. Hola Verónica, buenas noches y Namaskar, Namaskar. Muy bien, Namaskar, Namaskar. Entonces, esta es la última tertulia, ya hemos parado con los círculos también. El único evento que tenemos planeado por este mes todavía es un seminario de todo un día, el 31, para cerrar el año y para más que cerrar el año, prepararnos para el año que entra. Porque hemos tenido muchos retos este año, muchas cosas inesperadas han pasado. Conocemos mucha gente que han perdido a seres queridos por el COVID. Hemos tenido nuestro empleo o muchas que conocemos han perdido su empleo. Hemos estado encerrada en casa. Hemos tenido más miedo por lo que está pasando porque nadie esperaba esto. Pero en todo esto lo que estaba pasando, también hemos crecido mucho en nuestra comunidad. Porque cuando empezó la pandemia, como muchos de ustedes saben, empezamos con las meditaciones colectivas, virtuales, por supuesto, al inicio. Por los primeros cuatro meses, tres veces al y después dos veces al día. Y esta nos ha unido mucho, nos ha fortalecido mucho. Entonces, aquí llegamos al fin de este año y qué va a pasar el año que entra, porque esta pandemia todavía no ha pasado. Ahora, hoy alguien me escribió un correo acerca, pues respondiendo a la promoción de este seminario del 31 de diciembre. Y dice que no es justo, ella dice terrible, que estamos vendiendo este seminario basado en el miedo de la masa. Entonces, qué pena, ella no ha entendido que no estamos explotando la masa para vender un seminario, sino es la realidad, que tenemos emociones negativas también, que necesitamos enfrentar y manejar pasa lo que pasa. Entonces, esto es más la idea. Y dice, todo va a cambiar, etcétera. Listo, pero mientras tanto, ¿qué? Además, muchos han hecho muchas predicciones, pero pasa lo que pasa, nosotros necesitamos ser fuerte. Necesitamos ser fuerte físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y esta es nuestra misión en Panacea. Superar estos obstáculos que nos impiden ver felizmente una vida significativa, ¿sí? Entonces, el 31 de diciembre será el último evento, un seminario portada virtualmente también. Entonces, ojalá puedan unirse. No es necesario que ya estén bien establecidas en este sendero. No simplemente es para todo el mundo, porque este tipo de información o de conocimiento, más que información, como prepararnos, sirva a todo el mundo. Más namaskar, más namaskar y buenas noches. Entonces, vamos a ver si tenemos preguntas. Mientras que yo cuido a mi voz. Porque si no tenemos preguntas, este va a ser más de un tertulia, pues va a ser un monólogo. No quiero decir mucho más del año que entra. Pero lo que yo sí quiero compartir aquí, y no sé cuándo yo puedo hacer la realidad, pero es un programa nuevo que me he entrenado mientras tanto. He hecho entrenamiento en inglés virtualmente este año también es un programa que inició en Australia y que es ayudar a las niñas a prepararse antes de que empiece su periodo, conocer su cuerpo, entender qué va a pasar, cómo aprovechar, cuál es la parte buena de esto, para evitar algunos traumas que algunos de ustedes en el ciclo que tenemos los jueves normalmente han hablado. Este es un nuevo programa que yo soy certificada para hacerlo y quiero desarrollar primero aquí en Colombia, por supuesto, y será genial si podemos hacerlo en todo el mundo. Ahora, esta no puede ser ahora porque no podemos unirnos fácilmente, fácilmente no podemos crear este espacio. Pero es otra cosa que va a pasar y es algo muy interesante. Ahora, chicos y chicas, parece que o no hay preguntas, hay un Namaskar más, o no hay preguntas o el chat no está funcionando, pero yo sí puede ver los Namaskars de ustedes, entonces parece que sí está funcionando. Si no tenemos preguntas, simplemente hablamos, ustedes también, o simplemente yo voy a hablar y ustedes escuchándome más y más y más. No ha sido bastante este año todavía. Ya hemos, no, este año no sé, pero probablemente hemos tenido, ¿qué, 20, 30, 30 tertulias este año? Hemos tenido muchos. Además, cada mañana cuando hacemos las meditaciones grupales hablamos también y en los círculos. Entonces, no sé qué está pasando con el chat. Voy a ver un momento qué pasa aquí en mi, si yo puedo ver algo en mi celular. No. Porque, ok, siempre puede contar con Elma por las preguntas. Siento a veces que mi mamá no es justa con mi prima. Ok, tu prima adolescente que vive con ustedes, ¿sí? Hace algunas diferencias. Creo que experiencias negativas con otras primas la tiene así. No sé cómo ayudar a ambas y que esto no pase más. Un consejo, porfis. A ver. Si yo recuerdo bien, tu prima tiene algo como 13 años. Entonces, la responsabilidad de cómo es la dinámica es más de tu mamá que de la prima. Porque además la prima vive en la casa con ustedes. Entonces, no tiene el poder, vive con, pues, debe ser agradecida, pero al mismo tiempo es difícil también. Ya es una edad difícil, ¿sí? Hay muchos cambios, cambios físicos, hormonales. Pues, es una, estos cambios hormonales no significa solamente que el cuerpo cambie, pero la mente también y las preguntas. Así, es todo un cambio que puede crear mucha confusión. Entonces, ella viviendo con ustedes ya es una situación difícil. Entonces, la responsabilidad de mejorar la situación será de tu mamá. Y cómo ayudar a tu mamá a hablar con ella. Y no hablar para corregirla, sino hablarla para ayudarla. Para ella, yo sé que esta es tu intención de toda manera. Entender, escuchar para entender qué está pasando con ella. Quizás se siente abrumada por todo lo que ella debe cuidar. Y quizás, o quizás, la familia siempre ha contado con ella para resolver los problemas de las primas. O por cualquier otra razón que la prima vive con ustedes, ¿sí? Entonces, a veces, no a veces, muchas veces, especialmente la generación de tu mamá, ha tenido la, ha sido criada para dedicarse a la familia, dedicarse al esposo. Entonces, ella debe servir. No puede tener sus deseos, no puede tener sus propios intereses y decir no. Entonces, ¿qué hace ella? Ella hace esto, listo, cuida la prima también. Pero si algo adentro no está satisfecha, sale de alguna manera. ¿A quién? En este caso, ¿quién es lo más débil en la casa? Es la prima. Y la chica no puede hacer nada. ¿Por qué? ¿A dónde va? ¿Qué va a responder? No puede responder a tu mamá porque tu mamá puede decir, pues, vete de la casa. Probablemente tu mamá no lo hace, pero este choque sí existe. Entonces, debes poder o intentar entender por qué tu mamá se comporta así con la prima. ¿Qué es este tipo de resentimiento que tiene adentro? Porque a veces lo que alguien necesita, y ojalá sea así con tu mamá, es que alguien escuche, tiene la empatía y que le entiende. Porque ella puede ayudar, 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 pero es más obligación desde el corazón. Esta va a tener un resentimiento, etcétera, etcétera. Y tú eres bastante sensible para entender eso. Entonces, tú no puedes, no creo que puedes cambiar la situación desde tu prima, pero desde tu mamá sí. Una consulta. ¿Qué debe hacer una mujer que está entrando a su premenopausia? Verónica, una cosa importante es que entrando en premenopausia, o también se dice perimenopausia, es como puede ser aún 10 años antes de menopausia donde la regla se para de verdad. Este año, el periodo puede ser muy irregular, puedes tener cambios físicos, los calores, emociones, más rabia, o no saber dónde estás o cómo estás o qué haces aquí en este mundo. Lo que debes hacer primero, tercero y tercero, es autocuidado. Es decir, nutrirte bien, descansar bien, ir más lenta que antes y cuidarte internamente también. Es decir, toma tu tiempo para meditar, si puedes, hacer yoga. No sé, depende de cómo está la pandemia con ustedes, si hay clase de yoga que puedes hacer, o algo para cuidar a ti físicamente, mentalmente y espiritualmente. Esto es lo más importante. Ahora, si tienes algunos problemas específicos, hay remedios naturales, hay suplementos que pueden ayudar, magnesio es algo que normalmente nos falta y es lo más importante en este cambio. Entonces, así debes cuidarte mucho. Porque lo que pasa en los años fértiles, donde tenemos, pues, estándar, tenemos hijos, etcétera, dedicados a la próxima generación, ahora llegas a un punto que debes cuidarte, ya estás saliendo de estos años fértiles para llegar a un punto donde, supuestamente, tienes claro quién eres y qué haces en este mundo. Esta es la idea. Pero la realidad es que por muchos años que hemos vivido, sea 40, 50 años, no hemos entendido quiénes somos ni qué hacemos aquí. Entonces, y así entramos en la perimenopausia y mucha confusión, muchos problemas, muchas emociones, mucha rabia, sin saber de dónde salió todo eso, ¿sí? Entonces, la idea es que cuidarte y entenderte y conocerte más. Todavía tienes tiempo. Si no has empezado con la meditación, hazlo, te sirve mucho. Y si sientes algunas incomodidades físicas, hay remedios naturales que puedes hacer. Pero el primer, y segundo, y tercer punto es autocuidado. Carmen Mari. Es posible tener baja energía aunque no realice mucho esfuerzo físico. Tengo una alimentación vegetariana y ayuno regularmente. Lo digo porque aunque duermo bien en la noche, últimamente me está dando sueño durante el día. Ok, esta puede ser, una cosa es la carga mental o el cargo. Es que tenemos demasiadas cosas mentales que nos sacan energía. Yo no estoy hablando de trabajo o voluntariado que haces con mucho gusto. Puede ser alguien a tu lado que está sacando mucha energía de ti. Y que la mente dice, ¿sabes qué? Mejor nos vamos y vamos a descansar y así como tener sueño. También, pero yo pienso que tu alimentación está bien porque la alimentación vegetariana no necesariamente significa saludable. También, tú puedes comer papa frita cada día, todo el día y Coca-Cola y esta es vegetariana, pero no es sano, por supuesto. Sí, lo que puedes intentar, por ejemplo, reducir cosas pesadas como tipo queso o cosas fritas y así si esta es un cambio. Pero si sientes que tu digestión está bien, esto es importante. Si no está bien, debes cuidar esto. A veces es la digestión, hidratación, tomar bastante agua. Esto puede ayudarte a tener más energía, pero también reflexionar o analizar qué te está sacando energía durante el día. Esto será lo que yo haría. Creo que tiene miedo que salga embarazada muy joven como mis otras primas que ya han vivido con nosotros y que por más que te pase esto. Ok, entonces, si ella tiene este miedo, puede ser, me parece muy razonable, debe sentarse con la chica y hablar abiertamente. Porque la chica no va a escuchar o respetar lo que dice tu mamá si hay un comportamiento que no es muy amable o que parece amable pero falta algo y tú puedes sentir esto. Y de la misma manera, la chica puede sentirlo también. Entonces, si esto es la situación, debes, pues, tu mamá, habla con tu mamá, pero también ella debe hablar con la niña. Si ella no puede, tú puedes hablar con la niña. Porque, por supuesto, esto sí afecta mucho el futuro de las primas. Entonces, tu mamá está invirtiendo tiempo, energía en ayudar a estas chicas y se queden embarazadas muy joven. Esto es como, pues, quizás tu mamá aún siente como un fracaso, ¿sí? Entonces, hablar será muy importante en este caso. Tú ya has entendido más del ciclo, del cuerpo, de autoestima, todo eso. Debes compartir esto con tu primita. Tuve una pareja sexual con mal karma. Terminé esa relación. Muy bien. La pregunta es si él pudo haberme pasado su karma. Me enteré que tuvo muchas más parejas antes. Hoy está saltando. La pregunta es si él pudo haberme pasado su karma. Me enteré que tuvo muchas más parejas antes de conocerlo. Él no practica la meditación. Ahora me arrepiento de haber estado con él. Ok. Primero, no sé cómo pronunciar tu nombre. Metzli. Primero de todo, tú no puedes, él no puede pasar su karma a ti. Entonces, relájate. Aunque has tenido relaciones sexuales con él, la energía sí afecta en ese momento, pero el karma no. Esto es muy importante. No puedes pasar de padres a hijos, tampoco de pareja a pareja. Esto no pasa. Por supuesto, puedes arrepentir, pero no te sirve. Simplemente es un perdido de energía que tienes ahora arrepentir el pasado. Has estado con él por cualquier razón de ese momento. Ya has entendido más. Ya no estás con él. Adelante. Deja este pasado. Has aprendido. Ya estás en el sendero espiritual. Me dijiste que estás meditando. Perfecto. Adelante. Déjalo detrás. Tenemos ojos al frente, ni siquiera al lado. Al frente. No podemos ver detrás. Solamente muy, muy algunos segundos antes de que me duele el cuello. ¿Sí? Entonces, no te preocupa por el pasado. No puedes cambiar, no perder energía en eso. Y relájate. Él no puede pasar de su karma. O decimos nosotros sanskaras. El karma es la acción. Sanskaras son las reacciones o las reacciones en potencialidad. Él no puede pasar de esto. No te preocupes. Listo. Importante de recordar. La alimentación vegetariana es saludable y mi digestión normal. Ya creo comprender la razón. Como siempre, muchísimas gracias. Como siempre, con muchísimo gusto. María Elena. Buenas noches. ¿Por qué hay experiencias que se repiten? Por ejemplo, la agresión y aislamiento por parte de compañeros de trabajo. Y cómo manejarlo. Es decir, por más que trato de poner límites, no me escuchan. A ver. Momentico. Tengo un set enorme. Ayunar ayer, todo el día. Tengo set. Ok. Si hay experiencias que se repiten. Parece que no has podido liberarte. No quiero hacer aprender, pero entender la situación para evitarlo de otra manera. No sé por qué tus compañeros de trabajo crean este tipo de agresión o aislamiento. No sé por qué. No sé por qué. A veces el ambiente en el trabajo es bien pesado. Hay muchos celos. Hay mucha competencia. Hay inseguridad. Hay inseguridad. Muchas veces depende de cómo maneja el jefe este tipo de cosas también. Si él prefiere que todo respete a él, aún peleando entre ellos, este ámbito se puede crear también. Entonces, no sé por qué ellos lo hacen, ¿sí? Pero puede ser que es algo que debes enfrentar y así obtener la fuerza para no repetir esto. Puede ser también que es algo sanskárica, es decir, algo que estás pagando del pasado, pero esta es toda una teoría de karma y sanskár, de acción y reacción, que tomo mucho más tiempo que yo pueda explicar en una tertulia. Puede ser algo así. Pero, ¿cómo manejarlo? Esta es la pregunta importante, porque esta es donde hay la solución. De poner límites, no me escuchan. Es un poquito difícil dar un consejo sin conocer bien la situación o sin conocer bien, pues, aún a ti o tus compañeros de trabajo. Si es un ambiente de trabajo tóxico, es decir, este es simplemente cómo funciona la cosa en este trabajo. Entonces, quizás es tiempo, es la hora, el momento de cambiar el trabajo. Aunque yo sé que en esta época no es tan fácil, pero a largo plazo quizás es algo que te sirve. Porque hay ámbitos que simplemente son así, que no puedes cambiar, que no puedes mejorar porque así es como la cultura de esta empresa o esta oficina o lo que sea. Otra cosa, si es una empresa bien grande, puedes hablar con alguien de recursos humanos o talento humano, como se llama ahora, porque no me parece justo si no hay razón. Porque tú dices poner límites, quizás debes simplemente decir que quieran. ¿Qué quieren? Porque puede ser que nadie les ha retado en este punto tampoco y por eso simplemente lo hacen. O puedes decir, lo que puede ayudarte es recordar que estos compañeros de trabajo deben ser muy infelices para hacer agresión y aislamiento, deben ser muy infelices. No sé cómo fuerte te sientes que puedes enfrentar, pero también puedes decir, ¿qué está pasando? No sé cómo enfrentarlos con compasión, pero esto depende mucho de la situación. Desafortunadamente no puede darte un consejo más específico. Blanca, Didi, ¿puedes hablar cómo el vegetarianismo afecta positivamente o negativamente el pH? Lo que pasa es que cuando... Estoy hablando de comida vegetariana sana, ¿listo? Verduras, frutas, granos, etc. No solamente papas fritas y gaseosas. Esto no necesita el líquido del estómago muy ácido porque es más fácil de digerir. Entonces, así no hay problema. Si alguien come carne, carne toma mucho ácido para poder digerirlo. Entonces, el estómago produce todo este ácido y con esto el cuerpo, el sangre debe mantener su pH siempre igual. Si no, no puedes vivir. Entonces, los órganos internos de limpieza deben mantener este pH del sangre. Pero el ácido del estómago afecta, pues debe salir de alguna manera también. Entonces, esto crea un cargo muy fuerte para los órganos. Y por eso, más toxinas en el cuerpo, etc., etc., y más acidez. Y cuando el cuerpo no puede... Pues, para mantener la sangre como debe ser, puede crear acidez en el cuerpo y este crea sus problemas. Elma, últimamente me sucede que me duele el cuello cuando medito. Al inicio está bien, pero al final sí es un tormento. He revisado mi postura y está bien. No sé qué me pasa de... Sí, alguna recomendación, tal vez un asana. Pues, puedes hacer asanas, pero el punto es que probablemente es algo de tu posición. Tú dices que está bien. Pero, ¿qué significa está bien? No está bien porque está creando un problema. Quizás está derecho, pero con mucha tensión para mantenerlo. Quizás está con la columna demasiado como así. Y para mantener derecho pensamos que este es correcto. Quizás no es el correcto. No, quizás no es el correcto. La idea es que el trasero está detrás y es como la columna es como una jota. Y cuando nos sentamos, por supuesto, es solamente un poquito detrás. Pero la idea es que cuando estos discos están bien, el resto puede ponerse encima. Pero muchas veces tenemos la tendencia de sentarnos así. Entonces, para compensarlo, hacemos lo contrario. Y así vamos muy mal. Yo pienso que debe ser algo de tu postura. O aún, con mucha concentración, o mucho lo ponemos así. Esto puede doler también. La otra cosa es no así, pero un poquito más así. Para tener una línea recta de aquí hacia abajo. No con una curva en el cuello. Es la única cosa que puede pensar. O será una tensión que creas. Esto puede ser también. Pero yo no he, pues no hemos podido encontrarnos este año. No he visto tu postura. Cuando somos más conscientes de nuestros pensamientos, nos es más fácil controlarlos. Ser conscientes es el primer paso para manejar los pensamientos y las emociones. Porque si no somos conscientes, no tenemos nada que controlar, porque no tenemos ni idea. Entonces, sí, es importante ser consciente. Ser consciente de nuestros patrones mentales, nuestras reacciones comunes, nuestros hábitos de qué pensar, o cómo evaluar algo, cómo reaccionar. Porque muchas veces lo hacemos. Es como cuando se forma un surco. Después de mucho tiempo, hay un surco de verdad. Pero al inicio es muy superficial. Pero más y más así creando un surco. La misma pasa con nuestros neuronas. Si siempre hemos tenido los mismos pensamientos, los mismos patrones mentales, sin ser consciente, automáticamente vamos por allá. Justo como el agua siempre se busca este surco y continúa en esta dirección. Entonces, necesitamos ser conscientes antes de poder cambiar nuestros pensamientos. Por ejemplo, si algo te pasa y la conversación interna es ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre pasa a mí? Tu mente, que no piensa que esta es una buena pregunta o una mala pregunta que has hecho a ti misma, puede decir, no, pero es porque tú eres un estúpido, tú eres inútil, recuerda que pasó en tu niñez, es porque tus padres te han dicho eso, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa a la mente? Hacia abajo. Ahora, ¿cuál será una... Ahora, si eres consciente de este tipo de pensamiento, puedes pensar, en vez de pensar, ¿Por qué siempre me pasa esto? O, ¿Por qué siempre... Eh, yo no necesito preguntar esto. Cambiamos la pregunta. ¿Qué puedo hacer para mejorar esto en este momento? ¿Qué puedo hacer en este momento para cambiar la situación? Y así, justo como la pregunta anterior, la mente busca una respuesta y ya. ¿Qué puedo hacer ahora? Ah, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo reírme de esta situación o de este error estúpida? O simplemente sé, ah, listo, ha pasado, adelante, lo que sea, depende de la situación. No necesitas continuar con el mismo comportamiento como antes o el mismo pensamientos. Pensamientos como antes. ¿Qué mucho gusto, Metzli? El hábito de perforar el lóbulo de la oreja a las niñas recién nacidas es un gesto atrevido por parte de los padres, aunque la mayoría de la gente lo ve muy normal. ¿Qué hacer al respecto? ¿Es un gesto atrevido por parte de los padres? Sí, se ve muy normal porque cuando algo, mira, es muy normal tomar alcohol, especialmente en una fiesta, un festivo. Es muy normal comer demasiado el 24 de diciembre, que es muy pronto. Es muy normal endeudarse para comprar cosas que no necesitas de verdad. Hay muchas cosas que son muy normal que no, si piensas bien, no es necesario, no, ni es, simplemente es común, no necesariamente normal. ¿Sí? Es una gran diferencia. ¿Qué puedes hacer o qué hacer al respecto? Pues, no sé si tú tienes una niña en tu entorno que quieres proteger de eso, pero solamente una cuestión de hablar con los padres. La cosa es que yo lo tengo también, no he puesto nada por los últimos veintipico años, pero sí, todavía lo tengo porque no era recién nacida, pero en Holanda era muy normal cuando tiene seis, siete años hacer esto, ¿sí? Pues, ya en la escuela primaria. Lo que necesitamos cambiar es o entender es que es saludable y que no es saludable en vez de simplemente seguir la moda, pero este tipo de conciencia toma mucho tiempo de cambiar, pero podemos hablar con conversaciones. Norma, hola, buenas noches, ¿qué puedo consumir para reemplazar las carnes rojas? Gracias por tu ayuda. Ay, Norma, yo no sé si tú estás en la comunidad de Panacea. Hay un requisito para la comunidad de Panacea, me gustaría haber hecho el curso de la meditación de Dada y empezar por lo menos con el curso del ser que está en su plataforma. porque justamente allá tenemos un grupo de alimentación y hace una semana Lila allá hizo una tertulia a un conversatorio acerca de las proteínas, ¿sí? Porque, pues yo soy vegetariana ya 25 años y no me falta nada y me siento mejor que cuando yo comía carne antes porque se puede reemplazar con las proteínas, con lentejas, garbanzos, con carne, con soya. De verdad no necesitamos carne roja para nada, al contrario, esto hace daño, hace daño al cuerpo. Sí, no necesitas reemplazar, si estás hablando de reemplazar las proteínas, esto es algo que siempre es el mito más grande que debes reemplazar en una cantidad enorme para reemplazar las carnes y no es así para nada. Pero es un lobby muy grande de la industria y que han hecho creer la mayoría que nos va a faltar siendo vegetariano pero te juro que no es así. si has hecho el curso de la meditación del Dara, el canal de Dara, Dara Japa Mantra, en su canal de YouTube y estás interesada en continuar en el sendero espiritual, puedes unirte a la comunidad donde tenemos como 11 grupos y uno de estos acerca de alimentación puede ser parte del grupo y allá aprender mucho, mucho más. todas las mujeres nacen con el sentimiento maternal, no creo, porque he conocido mujeres que al dar a luz han dejado a sus hijos, los han recolado y así sin titubear. Eso de niña me desconcertó mucho. Yo conozco mujeres que no tienen este sentimiento maternal, entonces no creo que todo el mundo crece con esto, pero en este caso de que mujeres que han dejado a sus hijos pueden tener muchas razones. Pueden también tener la depresión postnatal, pueden tener miedos de toda inseguridad porque criar un hijo es un responsable muy grande y si ellos tienen otros problemas quizás es algo que es demasiado abrumador y yo no puedo y por eso no puede sentir esta conexión. Pero hay varias razones y por supuesto es una situación triste, especialmente por el hijo porque el hijo no eligió estar en este mundo pues asumo sin papá y la mujer la deja, la madre le deja también. Esto de verdad es muy triste pero el sentimiento maternal pues si has hablado a veces con mujeres que han tenido esa depresión después de dar luces como yo no puedo conectarme pero con superación se puede mejorar esto. Algunos simplemente no quieren tener hijos. Buenas noches Marilyn después de 11 años terminé mal con mi pareja con violencia y denuncias él 12 años mayor que yo y con tres hijas grandes que realmente me trataron mal e incluso me golpearon. Sexo era un hombre perfecto para mí luego de dos años volví a verlo a escondidas y siento que el sexo es la única unión ya que nunca podría retomar una relación sana ni tener una familia a su lado. No puedo dejarlo pero necesito hacerlo siento que no puedo librarme de esa atracción o energía ¿Cuál es la pregunta Marilyn? No es aceptable que te golpearon no es aceptable que él es 12 años mayor no significa nada si no es un hombre maduro o si es un hombre violente y pues sus hijas grandes no hay excusas no es aceptable no hay justificación ¿Sí? Primero entonces esto debe ser bastante para entender que tú mereces mucho mejor que este hombre con hijas o no con este hombre porque si el hombre vale la pena de verdad él debe protegerte de cualquier ataque de sus hijas sea verbal ni hablar físicamente ¿Sí? ¿Sexualmente es un hombre perfecto para ti? Listo pero la vida no es solamente sexo no es que se puede porque cuánto tiempo se puede disfrutar esto en un día y cuántas horas debes aguantar el resto esto no es un no es un buen negocio ¿Sí? Esto no es aceptable entonces listo esto era algo que quizás también ahora sientes que es aún mejor que era de verdad porque puedes tener una buena noche con él pero si el día es un infierno no te sirve simplemente no te sirve porque tú eres un ser humano completo con tus necesidades físicas, mentales, espirituales y sexuales pero no solamente uno y el resto está muy mal Dices que nunca has podido retomar una relación sana o no él él no podría retomar una relación sana ni tener una familia a su lado la cosa es que tú no puedes resolver las cosas para él si él no está cuidado si él no está protegido él va a repetir lo mismo con otras mujeres entonces él debe resolver este tipo de problema pero que tú no puedes liberarte de esta atracción o energía piénselo bien piénselo bien con mente racional mente fría se dice aquí ¿quieres estar con él? ¿quieres estar con él con todo el paquete? te dices el sexo listo pero con todo el paquete ¿quieres esto? pues dices que no puedes liberarte de esta carga de esta atracción no puedes liberarte de esta atracción o simplemente quieres estar con alguien y estos son memorias recuerdos dulces de esta relación no será mejor tener una relación sana con alguien que te quiera mucho que quiere cuidarte que quiere protegerte y también con quien puedes estar bien íntimamente esto no será mejor ¿por qué no enfocar tu energía en eso? ¿por qué perder energía en pensando que has perdido? porque estás perdiendo energía en ese momento estás perdiendo energía pensando que ay pero esta esta atracción esta energía esta unión que tuvimos tuvimos es el pasado ¿qué quieres por ahora? no eres muy joven pero no eres vieja tampoco entonces tienes muchos años todavía adelante de ti ¿qué quieres para ti? ¿qué quieres para ti? ¿y qué quieres de una relación? quizás debes pensar ¿qué quieres de una relación de verdad? porque cuando tenemos una idea más clara de lo que queremos de lo que buscamos podemos encontrarlo si todavía estás buscando o mirando a este tipo que ya se ha ido quizás no estás mirando lo que o quién está al frente de ti ¿sí? deja ir del pasado ya no puedes cambiar una relación con este tipo de violencia no es lo que mereces mereces mucho más pero piensa lo que buscas de verdad y en esto ser vulnerable si después yo quiero alguien así 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 y me cuesta porque ya no confío etcétera ser honesta contigo misma por lo menos contigo misma ¿sí? Norma no estoy en ningún curso aún pero me gustaría muy bien mira Carmen Mari ya puse el enlace de los cursos de Dada esta es en su plataforma buenas noches los niños sí pueden comer la cebolla el ajo y los champiñones no mejor no pues se pueden pero mejor no porque esta afecta también la energía afecta como afecta a nosotros y a veces aún más porque son más puros todavía los niños hace muchos años cuando yo era voluntaria en Inglaterra significa hace 20 años yo vivía en una casa compartida con 4 o 5 chicas y una de las chicas era madre soltera entonces su niño de 2 años vivía con nosotros y era toda la casa vegetariana sin ajo y cebolla y cuando el niño tenía 3 años entró en kindergarten en pues preescolar y mamá siempre cuidaba su comida etc y en un día había una celebración de navidad o lo que sea entonces cada persona cada madre había dado comida todo estaba juntos y este niño comía pasta con algo con era ajo con cebolla uno de los dos y era insoportable después el niño estaba como lo que era un niño muy tranquilo yo vivía con él yo podía ver como siempre era pues era muy siempre quería saber cosas entusiasmo curiosidad y todo eso pero esta vez regresando de esta fiesta de la escuela regresó insoportable llorando sin razón sin saber por qué nadie podía ayudar simplemente yo la mamá estaba ¿qué hacemos? yo preparé algo de unas hojas verdes que tuvimos y esto lo calmó era simplemente coincidencia porque no no tengo ni idea que necesitaba en este momento pero su mente era tan tan molestado por por este ajo y cebolla que comió en la pasta porque por estos dos tres años tres años tenía en este momento nunca había comido eso entonces si afecta mucho la energía negativa afecta a ellos también Sheila este año inicié mi dieta vegetariana desayuno y almuerzo a mis horas pero siento que mi cuerpo está más ancho y grueso tendrá algo que ver con mi nuevo hábito alimenticio puede ser Sheila pero depende de lo que estás comiendo puede ser también que sientes que mi comida no es tan fuerte o pesado como la carne entonces estás comiendo más porque quieres tener el mismo como sentirte bien llena entonces quizás así estás comiendo más o quizás sientas que te falta algo y por eso estás comiendo más debes analizar esto porque no es una razón automáticamente que el cuerpo está más ancho y grueso de hecho cuando yo me volví vegetariana yo perdí ocho kilos en dos meses porque no sabía qué comer esta era para mi salud para mi piel que estaba muy mal en este momento en ese momento entonces no esta es puede ser que relacionado pero debes analizar qué estás comiendo porque no no es un resultado automáticamente así Didi yo escuchaba historias que hace unos dos generaciones atrás cuando nacía una mujer la mamá tenía pesar porque era por el sufrimiento que le tocaba pasar así que hubiese preferido que naciera hombre por el hecho de que los hombres sufren menos en la sociedad si esto puede ser me parece muy razonable yo conozco muchas mujeres que quieren tener un hombre un hijo porque esto es lo que vale más en la sociedad también desafortunadamente todavía no hemos podido construir una sociedad donde las chicas y los chicos varones tienen el mismo valor también esto llega del pasado donde la el hijo se quedó con la familia y su esposa entró en la casa entonces el hijo iba a cuidar los padres cuando ya son ancianos y ya no puede trabajar van a depender del hijo entonces en esta época el hijo así tenía más más valor para la familia o para continuar o para ayudar en el campo en la tierra etc etc y la chica iba a salir de la casa para estar con su esposo en la familia de él por esta razón también había esta diferencia en valor ojalá esto puede cambiar porque qué pesar necesitamos cambiar esta sociedad norma durante la menopausia o la pre menopausia en qué afecta el consumo de carnes rojas norma déjalos déjalos carnes rojas porque son lleno 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 de hormonas antibióticas medicinas que tú no quieres tener en tu cuerpo además están llenas de las hormonas de miedo cuando están matando este animal el animal tiene miedo todos estos hormonas se quedan en la carne y esto afecta tu sistema entonces a ti te encantan las carnes rojas qué pena contigo porque de verdad es mejor dejarlas de verdad de verdad es mejor dejarlas entonces ahora tienes el enlace de los cursos del dada y haz el curso de la meditación entra en la comunidad de panacea si no puedes encontrarle alguien puede Carmen Mari podrías poner el enlace aquí comunidad.panacea y allá puedes aprender más y más y más de qué está cómo puedes alimentarte bien sin estas carnes rojas porque de verdad no no debes recordar que todo lo que no sé si has leído los artículos de dada acerca de los tres tipos de energías que todo todo que existe tiene ese tipo tres tipos de energía sutil mutativa y burda entonces la carne la carne que está pasando es muerto y está pudriendo no puedes dejar fuera de la nevera está pudriéndose esta energía del muerte está en la carne y esto está alimentando con eso pero si tienes algo fresco como un mango un banana ay que rico si es como es muy diferente entonces esto da la energía a ti también una cosa es el sabor pero todo esto es hecho de lo que he comido tomado en toda mi vida entonces queremos algo más sutil natalie yo si me subí de peso con el vegetarianismo pero fue por el aumento de carbohidratos si esto es muy común para sentirme más saciada esta es la palabra que estaba buscando a veces no sé cómo balancearlo aquí en Colombia quizás para Sheila en Lima también o en Perú también hay la tendencia de comer mucho harina y mucho queso muchas cosas fritas estos tres son llenos de calorías y la harina blanca en todas las cosas y cosas de queso y crema etc etc este tiene muchas calorías pero son calorías que no te nutren muy bien pues no es algo que te llena como si comes arroz con verduras entonces si es porque quiero sentirte más saciada quizás lo que puedes hacer es lo que me ha servido a mí lo decimos así yo no soy nutricionista ni médica etc lo que me ha servido a mí si yo tomo regularmente mi pasto de trigo que es un polvo hecho de este pasto de trigo que es este verde y lo tomo tengo mis nutrientes o también lo que sirve mucho es como se llama té de ortiga esta es una planta que no puedes tocar porque te quema pero se puede secar o probablemente se vende esto como té también como infusión como aromática esto te da mucha nutrición y quizás esto puede ayudar a balancear esta como yo quiero comer más porque si tienes bastante nutrición este deseo de saciarte cambia entonces esto puede ayudar para Natalie y para Sheila también Elma si cometí un error o varios y ya no tengo ese pesar como siempre no sé si eso está bien o es como con chudez o frescura ok lo que pasa es que en nuestra cultura católica aunque yo no soy de aquí también soy de una cultura cristiana y una familia católica en la escuela católica etc tenemos mucho esta enseñanza o esta creencia de culpa 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 has hecho algo te sientes muy mal entonces ahora no tienes este sentido de pesar si yo entendí bien que es como este tipo de culpa entonces nos sentimos casi culpables para no sentir culpa porque pues esto significa que yo no tú puedes arrepentir arrepentir ofrecer tu ¿cómo se dice eso? ofrecer tu ok ofrecer tus disculpas decimos así es perdonarte pedir perdón arrepentir pedir perdón y rectificar si puedes depende de cuál es la acción o el error admitir etc etc todo esto es un proceso de limpieza mental mucho más útil que simplemente sentir culpa y no hacer nada ¿sí? entonces esto no es conciudez si de verdad vas a mejorarte si lo haces otra vez y otra vez otra vez porque te sirve esto sí será conciudez ¿sí? y es como sin vergüenza yo estoy adelgazando de una manera muy rápida mi alimentación es completa soy vegetariana yo fui operada de cáncer de tiroides me extirparon todas las glándulas y tengo que tener cuidado porque puedo bajar de kilos en una noche uy y mi familia me controlan demasiado y eso me molesta mucho sí me imagino pero si han extirpado todas las glándulas todo el sistema está cambiando porque el tiroides afecta la velocidad de digestión entonces si algo está mal allá debes cuidarte mucho y no significa que debes comer carne pero como dices debes simplemente cuidarte mucho o mucho más que alguien que está sano que no no ha tenido ese tipo de operaciones sí y que la familia muchas veces la familia se preocupa por ti pero tiene una manera muy fastidiosa de recordarte porque lo que quieren es protegerse del sufrimiento la cosa es que ellos piensan que saben cómo y allá es la diferencia la estrategia es donde está el problema entonces quizás puedes hablar con ellos y recordarles que las hermanas de Williams Venus y Selena Williams las campeones de tenis son vegetarianas también y tienen músculos y son fuertes ¿sí? simplemente se debe cuidar más ok Carmen Mari aquí compartió el enlace de comunidad panacea pero les cuento el requisito es haber hecho el curso de la meditación de Dada porque la meditación es la práctica espiritual básica y esto es una comunidad de espiritualistas que no significa que debes ya tener establecido tu meditación pero sí debes hacer el esfuerzo porque queremos mantener esta comunidad espiritual entonces las prácticas espirituales por supuesto son la base Hilda ya llevo dos semanas cocinando vegetariano para mí y mi familia ya no sé qué cocinar ¿tú tienes algún libro de cocina? Hilda la semana pasada no ¿qué semana? hace dos días hice un taller de alimentación vegetariana sutil sin ajos y cebolla y el resultado era muy rico puedes preguntar a todos que estaban justo hoy publiqué en mi página pues en mi perfil personal y también en la página de Dada están las fotos y algunos comentarios porque de verdad era muy rico entonces yo no tengo un libro pero sugiero que buscas en línea porque hay millones de recetas literalmente ah también Hilda en la página de Dada hemos publicado no sé cuánto 20 30 40 recetas de varios tipos de recetas de sopas de pastas de cosas con arroz de cosas de proteína etcétera etcétera busca en hashtag alimentación para tu ser creo pero están allá hemos publicado muchas recetas allá también si entras en el canal de YouTube de Dada busca el playlist de COVID es una serie de 20 videos y creo que es video 8 8 9 que habla de alimentación y allá en la descripción hay un enlace a un PDF con muchas recetas ok ahora este video se queda si necesitas escuchar otra vez canal de Dada en YouTube playlist de COVID video de alimentación es video 8 9 y allá hay un enlace con un recetario de muchas recetas un PDF si esto puede recordarte o recomendarte no tengo un libro no puede abrir el enlace no sé cómo abrir el link entonces puedes copiar y pegar en otra pestaña nunca pude consumir carne roja me afecta las articulaciones esto fue desde siempre hay días que debo obligarme a alimentarme porque soy inapetente por naturaleza ok tú debes cuidarte mucho más entonces si quizás puedes servirte este pasto de trigo este tipo de cosas muy denso en alimentación que te sirven en nutrientes que te sirven si y que no puedes consumir carne roja esto pasa mucho con las personas que más adelante en la vida ya empieza con el sendero espiritual y volver a su vegetación gracias por eso no podía porque el cuerpo no quería que no era bueno para el cuerpo y con la mente más sutil es como esta no es para nosotros pero por cultura en la familia no debes comer tu carne etc etc ¿en qué presentación viene el pasto verde dónde conseguirlo ok yo tengo uno aquí que no está loco este tarot no es pero aquí dice weed grass powder yo compré esta en Taiwán hace años y simplemente pongo otro polvo adentro es un polvo verde vamos a hacer la demostración exacto es un polvo verde que se puede poner que se debe poner en agua y tomar en la mañana ¿se puede ver? ¿sí? no quiero asociar mi computador es un polvo verde se llama weed grass o pasto de trigo y se puede comprar tú estás en Colombia en en tiendas naturistas y en mercado libre también existe no hay ningún problema puede ser no muy rico algunas personas casi no pueden tomar pero yo estoy bien acostumbrada yo puede se puede poner un poquito de miel o limón si estás a sentir mejor muchas recetas en internet pero con mucha harina fritos y ajo y cebolla entonces Hilde sí ahora busca en línea o en mira Carmen Mari nuestra voluntaria estrella puse aquí el video nueve de alimentos y allá debe tener este enlace de las recetas sí y si son ajo y cebolla simplemente al sacar este ajo y cebolla y poner por ejemplo jengibre poner comino este tipo de cosas ajo y cebolla simplemente se puede sacar de una receta esto no hay problema sí y busca recetas saludables y vas a tener menos cosas fritas muy bien hemos hablado una hora parece que ya no hay preguntas si ya no hay preguntas podemos parar aquí lo les recuerdo una vez más el seminario al fin de este año si quieren estar allá es muy recomendado busca también en el en el canal de Dada que ya hay un enlace aquí y en su página web que había un enlace antes de sus cursos entra en el curso de la meditación entra en el curso de la revolución del ser en nuestra página mujerdespierto.org hay el curso de Kaushiki y el curso de ah este es algo para las chicas que dicen que la alimentación vegetariana se han y han hecho un poquito más gruesos hacer Kaushiki ayuda mucho a mantener la digestión en un buen ritmo ayuda a si eres demasiado delgada puede subir peso y si eres si tienes demasiado puedes bajar un poquito y hay el curso de Kaushiki recomendadísimo y el curso de autoestima también y en la página de Dada en su blog puedes leer muchas cosas porque esta será la última tertulia de este año entonces no significa que ya no puedes aprender mucho que ya no puedes aprender nada hay mucha información en línea más de 100 artículos más de 100 videos etc etc ¿sí? muy bien voy a ser madre por primera vez ¿cómo puedo hacer para ser una buena madre? yo creo que dos veces has intentado poner una pregunta aquí tienes 33 años 5 meses de embarazo y esta pregunta llegó después justo después de las 9 y me llegó la notificación por correo pero no no lo podía encontrar de nuevo en la tertulia y te he mandado un mensaje personalmente porque no somos amigas en Facebook no te llegó probablemente entonces ¿cómo puedo hacer para ser una buena madre? ahora hay miles de libros escritos acerca de cómo ser una buena madre entonces lo que es lo más importante es tu amor incondicional pues lo más posible en los primeros años porque en estos años el bebé depende completamente de ti y esto forma la base por su autoestima y por su valor de sí mismo o misma ¿sí? y es un sacrificio bien grande yo no soy mamá obviamente pero es un sacrificio muy grande crear un hijo o hija bien porque significa si quieres hacerlo bien es estar con ellos siempre estar al lado de ellos por las preguntas las dificultades los retos etcétera recientemente hay más investigaciones acerca de los efectos negativos de dar un tablet un ipad o algo así o cualquier pantalla a los pequeños de dos tres años porque éste se callen y mamá puede hacer otras cosas sí puede ser pero ésta por supuesto no ayuda mucho compartir tiempo es lo más importante para para esta relación sí y los valores los valores y tu ejemplo ahora no nos conocemos y si si has si has hecho el curso de la meditación medita regularmente éste te ayuda a ti y a tu bebé ahora también y después también por supuesto la otra cosa que ayuda mucho es el kirtan el kirtan es cantar el mantra babanam keblam aquí en esta página de Mujer Despierta en Facebook hemos publicado varios que desde abril hemos publicado pues yo he grabado que canté y esta 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 mantra tiene un poder y esta ayuda mucho a hacer la mente del bebé más sutil y yo he visto los efectos aún en niños que pues mi mi mamá mi madre cuidaba sus nietas entonces mi mamá le encanta kirtan y hace la meditación y cuando ella cuidaba los nietos ahora tiene un nieto nuevo pequeño y para hacerlos dormir canta babanam keblam y esta da la vibración sutil a los bebés todo este tipo de cosas pueden ayudar mucho y una sugerencia a release es cuidar a ti mismo también que es muy difícil especialmente los primeros años pero sí es importante porque más tú te sientes llena de energía llena de amor más puedes dar entonces siempre mantener algún parte de este equilibrio y no estresarte por todos los miles y millones de consejos que hay porque hay una presión enorme en las mujeres o hacia las mujeres o hacia las madres de ser perfectas y no puede ser perfecta porque simplemente por definición no lo eres nadie aquí es perfecta entonces no ser demasiado afectado por este tipo de presión mental o social que existe sí pero si los valores la espiritualidad este es muy 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 importante y tu autocuidado y si puedes cuidarte con tu ciclo como también hay este curso en el canal de youtube de mujer despierta son webinars bien largas ahora no tienes tu ciclo y si vas a poder dar leche a tu bebé no vas a tener tu ciclo por más tiempo pero sí es importante seguir este ritmo para auto cuidarte qué precauciones para asumir la menopausia me da miedo ok el miedo no te sirve en este caso norma la pregunta es ya estás siguiendo tu ciclo esta es una preparación bien importante porque en cada otoño como decimos otoño interno más o menos la semana antes de que ya llegue la sangrada es como es sentir desubicada etc esto puede ser mucho más fuerte en la menopausia entonces cada ciclo puedes ayudarte en tu evolución hacia el punto que llegas al próximo nivel de menopausia para ser una mujer que sabe qué hace en este mundo que la menopausia ha tenido una mala reputación es más de 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 la sociedad que vivimos y el sistema que vivimos no es necesario yo no creo que Dios nos ha creado con un error de sistema simplemente no hemos podido vivir nuestro ciclo y no hemos podido prepararnos en todos los ciclos como parte de nuestro crecimiento personal para llegar a una menopausia bien sana desafortunadamente no hemos tenido este ámbito esta sociedad que nos apoye en esto pero esto necesitamos cambiar pero el miedo no te sirve lo que sugiero que es que buscas más la los ejemplos yo no conozco libros o algo así de ese tipo en español pero no debe ser así en un futuro no muy cercano quiero aprender más de la menopausia porque un día va a tocar a mí también y así compartir la información con ustedes pero todavía estoy en otra fase de preparación de profundizar que puedo compartir con ustedes acerca del ciclo y aún desde el inicio de esta niña sí ok Carmen puso otro enlace aquí los cursos de mujer despierta mi madre siempre me hizo ver que un hijo en alguna manera le quitaba la tranquilidad a uno sí esto puede ser la experiencia de tu mamá pero no necesariamente debe ser tu preocupación o tu experiencia porque también hay padres que se preocupan por todo 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 y así nunca vas a estar tranquila pero yo también conozco padres que tienen un poquito más una entrega al flujo de la vida decimos así y que que pueden dedicarse con una entrega a este proceso sí entonces porque la idea no es quitar la tranquilidad por supuesto y aquí hay el blog de Dada también Carmen está compartiendo todos los enlaces feliz navidad un abrazo de este uy uy está saltando Sichuan y Cusco Perú ok Cusco lo conozco muy bien Norman feliz navidad para ti también Arlis si he hecho el curso y trato de meditar siempre que que puedo muy bien muchas gracias con mucho gusto entonces Arlis si quieres si has hecho el curso y si quieres entra en la comunidad el enlace está un poquito arriba en este chat porque allá también puedes compartir con mujeres que han pues que son madres que han tenido este proceso aún mientras que meditaban etcétera que quizás pueden darte una una vista muy diferente de lo que tu mamá ha vivido ¿sí? Natalie el camino espiritual me ha ayudado a llevar una vida más tranquila con mi hijo con autismo incluso el Kirtan le ayuda a acalmarse genial entonces Arlis aquí puedes escuchar de Natalie que es mamá de dos hijos un hijo con autismo y el camino espiritual le ha ayudado mucho entonces mantener esto si es importante por supuesto quizás el primer año ni hablar no puedes pero si puedes usar el Kirtan repetir el mantra etcétera etcétera además un consejo dado por nuestro maestro es cuando estás se llama lactando dando la leche al bebé canta quieta en el altavoz y hasta mejora la calidad de la leche se vuelve como un néctar como puede inscribirme en la comunidad panacea no encuentro donde registrarme ok si vas al enlace que Carmen puse allá que es comunidad.panacea punto com hazlo si puedes en computador así que tienes la pantalla más grande arriba hay algo que dice creo que es registrarme o registro o algo así allá debes registrarte y después ingresar simplemente y si no hay un no sé dónde está hay un vídeo de instrucción cómo inscribirse porque no eres la única que ha tenido pues que no está muy en las cosas de las redes como sabes como sabe me interesa la educación entonces pensaba hacer una mini escuela entre mi sobrina y mi prima y así compartir con ellas lo que he aprendido y entendido hasta ahora y que ellas las puede servir estaría bien para empezar me parece muy bien como entrenamiento porque ellos son de otra edad son de otra generación aún entonces me parece un buen entrenamiento o empezar puedes ver puedes ver si tienes la paciencia la pasión etcétera etcétera me parece muy bien porque sí puede servir para tener un gustazo para tener una prueba si te gusta de verdad o no listo yo no esta vez no veo más preguntas entonces les deseo un muy feliz navidad un excelente fin de año un aún mejor inicio del nuevo año continuamos con las tertulias el martes 12 de enero mientras tanto tenemos otras cosas todavía en facebook por supuesto simplemente estos estos eventos en vivo pausamos por un momento espero que nos podemos encontrar en el seminario del fin de año y en la comunidad también en las meditaciones cualquier cosa estamos en contacto y una muy feliz noche namaskar un saludo y una muy feliz noche 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 Gracias.